2 cuentito número 1 había una vez una rosa muy bella se sentía de maravilla el saber que ella era la rosa más bella del jardín sin embargo se daba cuenta que la gente la veía de lejos porque la veía de lejos se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca indignada ante lo descubierto le ordenó el sapo que se fuera de inmediato el sapo muy obediente dijo está bien si así lo quieres poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió a ver la rosa totalmente marchita cine sin hojas y sin pétalos le dijo entonces vaya que te ves mal qué te pasó la rosa contestó es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual el sapo sólo contestó pues claro cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre era la más bella del jardín moraleja muchas veces despreciamos a los demás por querer que somos más que ellos más besos o simplemente que no nos sirven para nada dios no hace a nadie para que sobre en este mundo todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar y nadie debe despreciar a nadie no vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera estemos conscientes como aquí la rosa no y el sapo que la hacía un bien y la rosa no estaba el mensaje